¿Cómo están? Quiero aprovechar este momento para hacer una mención muy especial de una persona que quiero muchísimo, que admiro muchísimo, que significa mucho para mí. Que en el peor momento de mi vida, me salvó la vida. Y se trata de mi madre, mi segunda madre, Isla Elisa Riojas, hermana de mi mamá, Diana Laura. Chiqui, como le gustaba que le dijeran, fue una persona que me enseñó siempre ese ejemplo de tomar las cosas de frente, de entrarle al quite, de no rajarse, de ser perseverante, de ir echada para adelante sin miramientos, de hacer lo que sea necesario por tu familia, por tus seres queridos, por sacar la casta en aquellos momentos en donde se necesita de ti. Chiqui recibió de mi mamá, Diana Laura, una enorme responsabilidad, el cuidar a sus dos hijos. Y durante muchísimos años, ella fue parte de esa nueva familia que nos recibió, que nos acogió y que nos permitió vivir una infancia relativamente normal. El día de hoy, tras una batalla con el cáncer, Chiqui ha partido a las estrellas, voy saliendo de verla y de arreglar todas las disposiciones finales para cremar su cuerpo. Te amo mamá, gracias por todo. Gracias por ese ejemplo de valentía, de coraje, de fuerza. Dios sabe que hay mujeres muy fuertes en nuestra familia. Y tengo dos, no una, dos madres, para demostrarlo. Descansa en paz. Te amo.